amigos bienvenidos una vez más al rincón del conocimiento hoy con un nuevo vídeo vamos a resolver algunas inquietudes sobre por qué la tdt no encuentra varios canales a veces desde 0 1 o hasta tres canales cuál es la razón por qué entonces vamos a definir cuáles son las situaciones y a mostrarles qué pasa amigos ya comienza el vídeo listo amigos bienvenidos al rincón del conocimiento hoy como pueden ver tenemos un decodificador de qué vamos a hablar sobre el problema que hay de señal porque muchas personas no encuentran señal no tienen canales a veces simplemente llega a uno o dos canales bueno tiene que ver mucho con el decodificador que nosotros hayamos escogido las marcas y también la clase de decodificador yo hoy les aconsejaría que comprarán decodificadores normales no de excelentes marcas porque ellos vienen con mucha tecnología vienen unos sin botones que pueden llegar a ser un inconveniente para el futuro yo les diría a ustedes que compren decodificadores de algunas marcas que voy a dejar abajo en la descripción para que les pueda funcionar muy bien son los que yo he utilizado y les puedo recomendar y listo amigos entonces pues la única recomendación que les puedo hacer a ustedes es no compren esos decodificadores marca pajarito ellos incluyen casi un 30% en la búsqueda de señal el decodificador que yo les estoy mostrando él tiene un identificador de señal es muy bueno aparte de eso quiero hacerles una recomendación especial para aquellas personas que tienen su televisor que ya vienen con el tdt incorporado para que también adquieran el decodificador esto es una medida de protección para el televisor ya que cuando hace tempestad truena el televisor sufre las consecuencias cuando tenemos el decodificador él absorbe eso obviamente puede ser daña pero protege nuestro televisor bueno amigos entonces continuemos ahora con el 70 por ciento del problema que es la antena este decodificador que tengo en este momento para mi concepto es uno muy bueno y me ha salido muy bien aparte de eso él tiene un registro cada señal y es excelente ahora amigos vamos a hablar sobre la otra parte que vendrían a ser las antenas y listo amigos entonces continuando con el otro 70 por ciento del problema que se presenta para la señal del tdt tenemos que tener en cuenta en qué parte nos encontramos si es en un área rural o una parte urbana por lo menos en este caso donde yo estoy que es una parte rural es decir una parte del campo acá es muy baja la calidad de señal de tdt por lo tanto tenemos que utilizar una clase de antena distinta a otras antenas que podría utilizarse en la ciudad en lugares donde hay muy buena señal donde podemos captar todos los canales listo amigos aquí encontramos una clase de antenas que podemos utilizar estas son las que traen los decodificadores cuando hacemos la adquisición de ellos estas las podemos utilizar en lugares donde hay muy buena señal en ciudades y cual captan casi todos los canales son muy buenas para esos lugares sin embargo en una parte donde no hay buena señal nos toca utilizar otra clase de antenas y ya vamos a mostrar y ver cuáles son las antenas de las que se hacen con de 5 minutos las antenas en hd todas las que hemos presentado son antenas para ciudad en estos sitios donde hay muy baja señal hay que buscar nuevas antenas bueno esta antena que ustedes están viendo acá esa antena ha funcionado muy bien acá en el área rural que es un lugar muy bajo de señal yo la recomiendo es una antena estéril es una buena opción para los lugares donde no tienen buena señal bueno estas son otras antenas que también se utilizan acá en la parte rural que tienen mayor decibeles que son muy buenas para la parte del campo para los sitios donde tienen muy baja señal son antenas que se consiguen muy fácil en el mercado y que ustedes pueden utilizar listo amigos espero haber podido servir contribuir en algo pero apoyado cualquier cosa escriban me por favor quisiera que me colocaran de qué país me escriben para poder contestar y saludarlos que estén muy bien dios los bendiga amigos gracias por ver mis vídeos no 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 Gracias por ver el video.